Bueno mi gente, ¿cómo vamos? Por aquí voy iniciándoles un nuevo videíto Estamos ahora aquí en la zona franca de Fontibol Esperando para que nos den salida Ya cargamos Vamos como con dos toneladas y media Hacia Cartagena Voy a hacerle la ruta aquí por este lado de Faca, Albán Para bajar a Villetas Y subir el alto del trigo Y bajar a Guaduas Y les termino la ruta en Río Negrito Voy a hacer una ruta corta De cómo está el estado de De la ruta al Sol 1 Que es la ruta hacia la costa Para no poder por onda La directa que les he dicho que está en mal estado Entonces voy a mostrarles cómo está De momento estamos esperando aquí que nos den salida Estamos cargados desde ayer Como a las 4 de la tarde Pero no nos dieron salida Entonces estamos esperando que solucionen un tema de peso Porque Hay una inconsistencia en el peso Y aquí no podemos salir de la zona franca Si el peso no está bien Y los papeles y todo está bien Entonces estamos a la espera de que nos solucionen Y pues de momento mientras esperamos Acá brillando la cabina un poquito Para que nos dé más brillo en la carretera Mientras esperamos Por aquí imagínense ya a las 11 de la mañana Desde las 8 que llegué Y desde las 9 de la mañana de ayer Que llegué aquí a cargar Y nada que salimos aquí de zona franca De hecho ayer llegué a las 9 de la mañana Y me cargaron hasta las 4 de la tarde Fui a salir a las 4 y media Y en la báscula me devolvieron por peso Porque había una inconsistencia en el peso Aquí en el depósito hicieron mal un formulario Pues Aquí lo único que le toca cumplir es el horario de llegada Y todo el mundo le dice a uno Que toca esperar Que toca esperar Que están solucionando Y uno no sabe si están solucionando O lo tienen uno aquí esperando Bueno mi gente imagínense ya a las 11 de la mañana Aquí con el mismo cargue Desde ayer a las 8 de la mañana que llegué Aquí a la zona franca Estamos esperando A ver si nos dan salida Ya nos cargaron hasta las 4 de la tarde Fui a salir a las 4 y media Y en la báscula nos devolvieron Por una inconsistencia en el peso Un formulario Entonces estamos esperando A ver si aquí el depósito no soluciona La zona franca no soluciona De todas formas A esto se atiene aquí uno de transportador Así que como se ven en varios videos en redes De que tienen los camioneros Las tractomulas Hasta una semana o dos semanas Para esperar un descargue Y más en ciudades donde ni siquiera es el conductor Haciendo gastos no más Aquí estamos esperando Lo único que tiene que cumplir horarios Es uno Si uno llega tarde Ya la culpa es de uno Pero si uno llega puntual Y los demás llegan tarde Toca esperar Toca colaborar Que ya le solucionan a uno Ese siempre es el decir de ellos Pues de momento Aquí brillando el carro Acá con un cepillito de dientes Acá Cepillándole aquí las letras Que se esconde bastante mugre En todas estas esquinas Para ir dejándola bien bonita Para ver si iniciamos ruta ahora más rato O qué pasa con esto No mi gente Miren ya como va quedando el carro Bueno La cabina no más Ahí de para atrás está bastante Bastante sucia Vamos a mirar a ver si la mandamos lavar Aquí todavía en la espera de salida Echamos un poquito de brillo a las copas A la cabina Pero igual toca chalecera Les voy a ver si Voy y almuerzo Aquí a la casa Ya que estoy aquí cerquita Y esperamos a ver Qué solucionan con el viaje Porque imagínense Ya a la una de la tarde Y seguimos aquí con el mismo cargue Y pues así esté cerquita la casa Eso son gastos Porque el carro me produce Espero andando No parado La verdad Que está el stand-by Sí Pero el stand-by No No me solventa los gastos Que Que vienen mes a mes Entonces Estamos aquí a la espera Aquí en el depósito A ver qué Que solucionan los de la DIAN Con los de la salida Zona Franca Para que nos dejen sacar el carro Que sale a la demora Imagínense Así como en el video De Zona Franca de Cartagena Eso todo lo que decía Zona Franca Es lo mismo Eso no hay ningún No hay ni uno más bueno Ni uno peor Todas son iguales La verdad Sinceramente Les digo Si uno tiene que venir aquí Con disponibilidad Del tiempo De lo que Aquí las personas digan Entonces Ahí les voy a seguir grabando A ver si les alcanzo A grabar la ruta De día Hasta allá Hasta Río Negrito Que es un trayecto De cinco horas Pero la verdad Tendría que salir ya Para poder Que quede día Imagínense Ya son las Ya es la una de la tarde Tendría que salir ya Mejor dicho Y aquí no han dado Respuesta de nada Ya a las Tres y nueve de la tarde Ya me acabaron de avisar Que ya Hay autorización Para repesar el carro Para corregir el peso Que esté bien Y Volver a la OEGA Para que nos den ingreso Aquí vamos a ingresar Peatón Aquí ya ingresamos A Zona Franca Vamos a ver Si Salimos siquiera Pues en una hora Esto aquí En esta Zona Franca Todo es un proceso Todo es un proceso Acá Entonces Mejor dicho Tenemos que hacer dos filas En esta En la Zona Franca Para salir Tenemos que llegar a la OEGA Coger el carro Ir a hacer fila Para que nos den el peso Del que llevo realmente Volver a la OEGA Para que corrijan el peso Y ahí sí Volver a hacer fila Para salir de Zona Franca Aquí ya llevamos Media hora haciendo fila Para poder hacer el repeso Para que Nos den el peso exacto Que llevo el carro Y volver a salir A hacer la fila Para ya salir de Zona Franca A ver si nos dejan salir De acá con el carro Aquí todo es un proceso Todo es Papeleo Y papeleo Y papeleo Y uno depende de eso Si hay una letra mal Y un número mal Se queda Y no sale nadie Bueno mi gente Ya las 5 y 10 de la tarde Imagínense Después de ir Y volver Tres veces Exactamente Que porque La persona que había Autorizado el repeso Ya había salido de turno Entonces tocaba Volverle a pedir El permiso a otro Eso es un trámite Acá Tocó ir Volver Que viniera la persona De la bodega A gestionar directamente Acá la báscula Para poder pesar Para poder repesar Y ya Tenemos gracias a Dios La salida Esperemos Que sea así Y cualquier cosa puede pasar Estamos en la fila Estamos ya como A 20 minutos Para llegar allá A la báscula Y aquí todo es una fila Dice que estaba Antes cortita Vamos por aquí Del lado de la plazoleta Para los que conocen Aquí la zona franca Hay veces nos toca Desde la malla Y eso es como Una hora o dos horas De fila Para poder salir De zona franca Imagínense No mi gente Ya después de media hora Ya nos encontramos Aquí en la báscula Aquí ya esperando Que nos den salida Que nos autoricen Estamos a Un semáforo en verde Y que levanten La talanquera Para poder salir No mi gente Ya las seis y media De la tarde Aquí saliendo Ya de Bogotá Casi que no Imagínense Todo el día Traes todo el día Aquí grabándoles Para iniciar ruta Y ni que era Empezado ruta Pero también Estaba esperando Un compañero Que está por ahí parado Pues necesitaba Que le llevaran Dos llantas A Río Negrito Entonces aquí Vamos haciéndole El favor al compañero Aquí vamos saliendo Hacia Mosquera Madrid Para acá Pero ya de noche Aquí les voy a narrar Bien la ruta A esta hora Que se ve La verdad Quería grabarles De día Y empecé Bien temprano Con la ilusión De poderles Terminar la ruta De día Pero vean Que no se fue Todo el día En zona franca Cumpliendo horario Desde las ocho Hasta las cinco De la tarde Casi seis Que salimos Y ya vamos Saliendo Hacia Cartagena Bueno por aquí Llegamos para La variante De Madrid Cundinamarca Y ya salimos Hacia el Corzo Corzo Llegamos a Al Corzo Está el peaje Pero el peaje Solamente Es hacia Bogotá El próximo peaje De aquí para allá Es el de Jalisto Ya abajo De Albán Antes de Sasaima Llegamos ya A la última Glorieta de Madrid La carretera Muy buena La verdad Es muy buena Es la carretera Desde la salida De Bogotá Aquí todo esto Incluso bajando Al van Es buena En el pavimento Bueno muchos Se preguntarán Por qué no Baje por La Vega Incluso ya que Hoy es liviano Yo que siempre digo Que me gusta Bajar por La Vega Cuando voy liviano Pues ya que cargue Aquí en zona franca De De Fontibón Pues la salida Más rápida Era aquí Por la 13 Porque mientras Llegaba ya Incluso a la calle 80 Me demoraba Por ahí Una o dos horas Con el tráfico A esta hora De Bogotá Que es plena hora Pico Que me tocaría Haber cogido Atravesar Fontibón Para salir a la calle La calle 26 La calle 26 La calle 26 La calle 26 Coger la Cali Al norte Y bajarme Por la 72 Hasta villas de Granada Y villas de Granada Coger al norte A salir a la calle 80 Pero es que es bastante Bastante tráfico A esta hora Entonces mientras yo voy saliendo Al puente de Guaduas Aquí ya voy bajando Al van Y ya voy desplazándome Hacia Hacia la costa O sea En dirección a la costa No voy desplazándome Como horizontal Y no voy a avanzar Nada En el camino Que voy Entonces por eso Me bajé aquí Por Al van Entonces Aquí ya vamos saliendo Gracias a Dios Casi que no Todo un día En zona franca Esperando Ordenes De todo el mundo Todo el mundo Le da órdenes a uno Y uno siempre Tiene que esperar Y acatar Entonces aquí ya Gracias a Dios Saliendo Esa es la parte Canzona De este trabajo La verdad Sinceramente Lo Lo chévere Lo bonito del trabajo Es cuando uno está acá En el carro En la ruta Y ya No ya sabe Que tiene A donde tiene que llegar Y Y hacerle con juicio Pero nadie lo está Uno Este Acosando Acá Ratico Que Que está haciendo Que esto De pronto Los del tráfico Que si uno para Muchas veces Ahí ya lo están llamando A uno también Que por qué paro Cualquier cosa Pero es muy aburrido Uno depender De las decisiones De los demás Del trabajo De los demás Que hagan el trabajo Bien Así como me pasó Hoy Hoy y ayer Que el viaje Desde ayer Imagínense Desde ayer A las 8 o 9 De la mañana Que llegué a cargar Y hasta las 4 De la tarde Me cargaran Y miren La hora que salió A las 5 y media De la tarde De hoy Ahí le dicen No yo le pago El stand-by Y así lo tienen A uno Y lo pagaron A uno El stand-by Que la verdad No vale El día de trabajo Del carro No vale Lo que le pagan A uno Y Lo otro es que Hay veces Le dicen Si yo le pago Y él No va a mirar El saldo Y nunca le pagan A uno Nada de stand-by Y después Hace una pelea Con las transportadoras Algunas No digo todas Para que le paguen A uno eso Entonces es bastante Agotador Ese tema Del transporte Y uno siempre Tiene que estar Puntual A la hora Que los demás Digan Pero si uno llega Puntual Y hay un retraso Del que carga O la ovega Uno tiene que esperar Son bastantes Cosas que uno Se tiene que aguantar Aquí en el transporte Como siempre Les he dicho Esto es para el que le gusta Para el que ama Esta profesión Bueno gracias a Dios Pues siempre Cuando me toca esperar O algo así Me pongo a limpiar El carro A brillarlo O embellecerlo Ahí a matar El tiempo Para no estresarse Bueno y como vamos Con tráfico Hasta las 10 de la noche Yo creería Que alcanzamos A llegar al alto del trigo Ya al alto del trigo Me madrugo Por allá A las 4 de la mañana Y empezamos a bajar A Guaduas Y ya de Guaduas Para allá Ya está más clarito Para bajar allá Por el Por la ruta Al Sol 1 Entonces yo creo Que ya les va Lo bueno Es que les va a alcanzar A grabar ese pedazo De día Para terminar La ruta Ahí en Río Negrito Mi gente Ya la hora Por aquí Ya saliendo De Facá Ya salimos Aquí Ya al Al contraflujo Ya ha terminado La doble calzada Y ya empezamos A llegar Al alto De la tribuna Va a empezar A bajar al van Hasta Hasta Villeta Entonces vamos a ver Cómo está el tráfico Hasta ahora La carretera Muy buena Por este lado La carretera Es muy muy buena Bastante curva Algo estrecha Pero muy buena A diferencia De pues allá De la vega Que es doble calzada Y eso Pero Bueno Lo diferente De acá Y que me gusta De acá Es que no hay Tanto ciclista Bueno Sin Sin esto Sin Sin rechazarlos O de pronto Esto Pero la verdad Es que Cuando hay muchos ciclistas Es mucho riesgo De accidente Porque hay Bastante ciclista Que se compara Con un camión Que el O sea Cómo Cómo se va Comparando Con un ojo En bicicleta Porque yo también Monté bicicleta Pero yo siempre Me iba por mi Por mi ladito Orilladito Pero no Hay unos que son Muy bravos Y aletean Y le aletean A uno Y cuando ven Que uno está parado Entonces pin El matanotazo Al espejo Y lo rompió El espejo Y acelere Y ya no lo alcanza A uno Entonces por eso Me gusta Dejarme por acá Casi no hay ciclista Por este lado Casi son siempre Los buses Y los camiones Más por el lado De la vega Siempre toca bajar Si uno Como por siempre Pegado a la izquierda No es que uno No quiera respetar La izquierda Porque la izquierda Solo para adelantar Pero pues Más que todo Como por seguridad De uno Y de los ciclistas Que por allá Baja mucho ciclista Y sube mucho ciclista Y motociclista Eso sí A toda velocidad Pero es que Ocurren tantos accidentes Allá en esa carretera De La Altebi No a la vega No respetan La velocidad No se respetan Ellos mismos Bueno aquí Ya en el alto De la tribuna Bueno acá En estos Engrasaderos Estos puntos De acá La verdad Bastante costosos Una vez pasada Para engrasar acá Siempre para engrasar En el alto Del trigo O allí Bajando La recta De la cámara Donde está El medidor De velocidad Porque cámara No es Y paré acá Cuando fui a pagar ¿No? 20 mil pesos Una engrasada Cuando en el alto El trigo Allá en todo El alto En el resalto Vale 14 mil pesos Y dice Ah pero 6 mil pesos Pero es que 6 mil pesos Es prácticamente Dos, tres gaseosas Por el camino Medio desayuno Medio almuerzo Y lo mismo La La calibrada De ruedas A mil pesos Rueda Es imagínense Bueno yo en este carro Si le tengo La manguera La manguera Que la conecto A los tanques Del aire Y el calibrador Y las estoy calibrando Acá a ratito Para mantenerlas A 110 libras Las llantas de atrás Y a 100 libras Las delanteras Bueno aquí ya 10 kilómetros De llegar al van Aquí ya en todo El alto de la tribuna Bueno acá lo de siempre Empezamos a A mermar la velocidad Ya con la Sin pisar el freno Y a bajarle el cambio A ver en que cambio Me va a sostener El carro Sin tener que pisar Tanto el freno Como vamos livianos Vamos como con 2 toneladas 700 kilos Me va a bajar Como en cuarta Sin tener que pisar Mucho el freno Entonces aquí ya empezamos A bajar a lo que es Sasaima Bueno y después de Hora y media De arriba Del alto de la tribuna Las llegamos aquí A Villeta Llegamos aquí A Villeta A empezar a subir Al alto del trigo Bueno aquí ya Después de pasar Villeta Ya empezamos a subir Aquí al alto del trigo Aquí la carretera Muy buena Con el pavimento Desde Bogotá Aquí empezar a subir Al alto del trigo Muy bueno Pronto subiendo Al alto del trigo Un poquito de rizado Pero pues bueno El pavimento Bueno bueno Para que subir Al alto del trigo Ya después empezamos A dar aguaduras Pero yo creería Que nos vamos a quedar En el alto del trigo A quedar en el alto del trigo Por el tráfico que llevo Ya son las 9 y casi Media de la noche Entonces yo creo Que me va a tocar A quedarme ahí O a ver si alcanzo Llegar al menos A Guaduas O al alto de Versalles El alto de Versalles Ya está empezando A bajar Guaduero No mi gente Ya a las 3 y 40 de la mañana Aquí ya empezamos A bajar el alto del trigo Después de haber dormido 5 horitas aquí en el alto Ya ahora sí Directos Cartagena A ver si alcanzo Entregar a Cartagena En la noche Y ya estamos próximos A llegar a Guaduas Y de Guaduas Empezar a bajar Por la ruta Al sol 1 A por Guaduero Después de media Ahora Bajando en el alto del trigo La carretera Muy muy buena Así subiendo Como bajando Ya llegamos aquí A Guaduas Y aquí de Guaduas Ya salimos En la glorieta Ahí de la morena Podemos a mano derecha La primera salida Hacia Guaduero Para bajar por 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 la ruta Al sol 1 Aquí ya la salida De Guaduas En esta glorieta Podemos aquí Por la primera salida Allá La salida Hacia Wonda Wonda La dorada Puerto Salgar Y salimos allá Al Corán Esta es la Ruta al sol Sector 1 Mostrarles el estado En el que está Esta vía Ya Vamos a empezar Como a aclarar Entonces Esperemos Nos de buena luz Y si no En otro video Les complemento La verdad Es que Tenía todo La intención De hacerlo de día Pero pues Imagínense Ayer todo el día Ya Para poder salir De la zona franca Bueno aquí ya Llegando arriba Al alto Después del puente Un puente Que la verdad Desde el alto De la Mona He visto Que es una vía Que sube allá Por la montaña Que la verdad Para mí es un misterio No sé por dónde irá Se me hace como Una variante Del alto del trigo No sé Algo así Entonces ya empezamos A bajar aquí Hacia Guaduero Ahí un poco En doble Calzada Pero aquí ya Volvió a contraflujo Porque el carril De allá Que es subiendo Hacia Bogotá Está en deterioro Bastante deterioro Ya hace bastante tiempo Bastante Bastante tiempo Aquí Este pedazo En contraflujo Hay que tener cuidado Porque no No es doble calzada Si no está Bajo hasta el alto Versalles Ya amplía Doble calzada Ese pedazo De allá No lo han arreglado No lo han arreglado Entonces la fácil Fue Hacer contraflujo Aquí subiendo Y bajando Y este carril También bastantes Huecos Bastantes baches Está Bastante fea Esta vía Aquí Bajando por La ruta Al sol Uno Aguaduero Bajando al peaje El Corán Y dicho Peaje Que Es bien costoso Y con esta vía En tanta En Tan deteriorada Entonces imagínense Bueno y no está más decirlo Que hay que bajar Con bastante precaución Desde arriba Desde Desde allá Desde el alto Para entrar a Guaduas Aquí a Guaduero Al puente Guaduero Es bastante Inclinada la bajada Pero bastante Es bastante Inclinada la bajada Entonces que Las mulas Hay bastante accidente De mulas Vamos a bajar Bien amarrados Desde arriba Así como vamos ahorita Detrás de estas mulas Así Amarrados Desde arriba Y como ven Encontra flujo Todavía Entonces Hay que tener Bastante precaución Bastantes huecos Aquí bajando Como les digo Después Les hago la ruta De día Para ver si De pronto De Cartagena Hacia Bogotá Se las filmo De allá para acá Hay que tener Bastante precaución Al bajar Por este lado Porque la vía Está en bastante Deterioro Y aquí El alto Versalles Hacia arriba Ese carril De allá Está inhabilitado Porque Hay falla geológica Nomás Que hueca venta La que hay Por acá Bastantes Bastantes Huecos Por eso Les decía A la esposa Que prefiero Bajar Por el alto De la mora La carretera La carretera Mucho mejor Un poquito Más Larga La vuelta Pero Y el peaje Más económico Pero la carretera Está mucho Mucho mejor Aquí ya empieza La doble calzada Aquí en estos maletines Ya empieza La doble calzada Ahora sí Hasta el coral Pero esto Está bastante feo La verdad Lleva tiempo Sin bajar Por acá Lo hice Porque era La ruta La verdad Porque no No me gusta Bajar por acá Me gusta siempre Bajar por allá Por el alto De la mona Allá por Por onda Pero sí Está bastante feo Aquí ya llegamos Al alto de Versalles Que casi siempre Es donde están Hortos camiones Aquí parqueados A lado y lado Este es el alto De Versalles Ya de aquí Para allá Ya empezamos A bajar A Guaduero Que hay en el puente De Guaduero Está la salida Hacia el pueblo De Guaduero A mano derecha Bueno Para mostrarles Nomás Lo que les digo De la bajada Aquí de Guaduero Yo el alto De la tribuna Y el alto Del trigo Lo bajé En cuarta Acá me tocó Empezar a bajar En tercera Porque me estaba Cogiendo mucho Vuelo en carro Y ve ayer Está bajando Bastante revolucionado En tercera Pero si lo suelto A cuarta Voy a empezar A bajar demasiado rápido Entonces De pronto Una parada de emergencia No me va Responder el carro De pronto Usted sabe que En una Frenada de 80 km por hora Son como 200 metros Que no tiene que tener De De distancia Para poder parar El carro En su totalidad 200 300 metros Algo así Entonces me tocó Bajar el cambio A tercera Y Y bajar aquí Suave Entonces imagínense La bajada Tan impresionante Que es aquí Por Guaduero Hay que tener Bastante Bastante Precaución Aquí bajando Al 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 Guaduero Bueno Este ritmo De 40 km por hora Ya en 10 20 minutos Llegamos aquí Al Guaduero Aquí Es casi siempre Donde se voltean Las mulas Cuando Se quedan Sin frenos Bajando Aquí este alto Por lo mismo Que les estaba Mencionando Bastante Bastante Inclinada Y Si no No se amarra Bien desde arriba Para no dejarle El impulso Del carro Ahí Ese separador Ya no está Por lo mismo La vez pasada Una mulas Se quedó Derecho Al otro lado Aquí ya Llegamos A la entrada Hacia Guaduero Derecho Ya es la entrada Hacia Para llegar Al túnel De las lajas Ahí a mano derecha Mano derecha Es la entrada A Guaduero Y nosotros Siguimos Derecho Hacia El Dindal Caparrapi La entrada Del Dindal Y Caparrapi Y subimos Al túnel De las lajas Y después Empezamos a bajar Otra vez Ya al túnel Del Corán Que también Es otra bajada Bastante Inclinada Este pedazo De aquí Ya es como Una planicie Más o menos Subidas Y bajadas Pero muy leves Ya Se puede acelerar Más No la puedo Poner en el crucero 80 km por hora Aunque si me va a tocar Acá es como más suave Porque siempre hay Bastante hueco Por acá Y todo este pedazo En doble calzada Siempre hay Bastante bache Por este lado De la carretera Bueno 15 minutos Después de haber Pasado por ahí Por la entrada De Guaduero Llegamos aquí A la entrada Del Dindal La carretera Mucho bache Mucho hueco En este trayecto De allá acá Esa la entrada Del Dindal Aquí ya Empezamos a subir Al túnel De las lajas Bastante Bastante Deteriorada Esta vía Con ese pedazo Tan costoso Que toca pagar Y Está bastante Deteriorada Bueno Aquí Después de 5 minutos Del Dindal Subiendo Ya llegamos Aquí Al túnel De las lajas Aquí Al túnel De las lajas Empezamos Como unas Varias Subidas Y bajadas Pero ya Todo es Bajando Hacia Hacia el Corán Hacia el Magdalena Medio Ya De aquí Para allá Empezamos A bajar A las 45 Aquí También Ya Tengo Tienes Bastante Precaución Con los huecos Y la Bajada Para no Dejar Que el Carro Coja Mucho Impulso Bastante Bastante Fea Esta vía La verdad Bueno Aquí Ya empezando A bajar Ya Empezó A llover Aquí De Túnel De las Lajas Hacia El Corán A veces Como El agua En la Carretera Reduce La Visibilidad De la Luz Se Come Bastante La Luz Deber Bastante Precaución Cuando Está Así Lloviendo Para Bajar Allá Es Como 20 Minutos 20 Minutos De Bajada Hasta El Peaje Para Aquí Llegando Al Peaje Bastante Tener A la Vía Bastante Hueco Bastante Bache Incluso Más Que La Bajada Ya Estamos Como A 5 Minutos De Llegar Al Peaje Aquí Al Corán Pagar 28 Mil 300 Pesos En Esta Carretera Ahí Lo Único Bueno Es Que No To Pasar Por Pueblos Ni Nada Sino Todo Es Doble Calzado Bajando Desde El Alto De Versalles De Guaduas Aquí Al Magdalena Medio Es Una Hora Es Una Hora Bajando Lástima Lástima La Verdad Lástima No Haber Lo Podio Grabar De Vida Pero Lástima No Haber Podio Salir Ayer De Zona Franca Temprano Imagínense Desde Ayer Antes De Antier Que Tenía El Carro Cargado Y Salía Ayer A Las Cinco Y Media De La Tarde Todo El Día En Zona Franca Esperando Lo Que Les Digo Que Un De Transportador No Cuenta Ni Siquiera Con El Tiempo De Uno Mismo Todo El Mundo Siempre Es A Controlar El Tiempo A Uno De Que Tiene Que Esperar Y Todo Tiene Que Hacerse A Como Los Demás Digan Entonces Aquí Ya Vamos Bajando Pero Aquí Es Una Hora Por Allá Por Onda Allá Lo Mamón Es Pasar Por Por La Hora Y Por Puerto Salgar Pero Por Allá Es Hora Y Media Hora Más De Camino Media Hora Más Pero La Vida Está Muy Buena Que Tener Precaución Con Las Dos Cámaras De La Dora Pero Muy Buena La Vida Aunque Allá También Hay Una Variante Entre Para No Entrar A La Dora Y Puerto Salgar Pero Tocan Pagar Un Peaje Casi Igual De Caro A Este Y De Todas Formas Toca Pagar El Peaje De Del Bicentenario Que Es El De Onda Y Subiendo El Alto De La Mona Sale Mucho Más Costoso Por Esa Variante Y Nomás Ayer Así Que Estaba Brillando El Carro Que Les Estaba Grabando Y Eso Pues Ya Mediodía Que No Me Dan Respuesta De Nada A La Una De La Tarde Me Fui A Almorzar Y Ya Llegando A La Franja Me Empezaron A Llamar Que Porque No Estaba En El Carro Que Ne Que Fuera Repesar Y Eso Y Ya Cuando Llegué A Repesar Me Fui A Repesar Y Ya La Persona Que Estaba Haciendo La gestión Ya No Estaba Que Porque Yo No Llegué Rápido Entonces Imagínense Ya No Lejan A Uno Ni Almorzar Tranquilo Pero Uno Si Tiene Que Correr A Todo El Mundo Acá Al Ritmo De Los Demás Bueno Aquí Ya Vamos Llegando A La Ruta A 45 Ya Aquí Va A Empezar A A Transitar Ahí Por La 45 Hasta Bosconia O sea Yo creo Que En Bosconia Estamos Por Allá Eso A Las 5 6 De La Tarde Más O Menos A Ver Si Alcanzamos A Entrarnos Hoy A Cartagena Tipo 8 9 De La Noche Vamos A Como Nos Va Aquí Bastante Deterioro La Vida Todavía Bajando Bueno Y Otra Cosa Si Que La Verdad Ya No Me Va Justando Era Ya Tenía El Viaje Para Cargar Hoy Les Estoy Hablando Hoy Jueves Para Para Cargar Hoy Jueves En Bogotá En Cartagena Hacia Bogotá Imagínense Entonces Todo Eso Es Retraso O sea Le Retrasa Uno Casi Todo El Itinerario De La Semana Para Poderme Devolver Ahora Llego A Cartagena Bastante Bastante Apretado Para La Para Poder Descargar Y Cargar Otra Vez Para Devolver Me Entonces Vamos A ver Cómo Nos va Si Logramos Descargar El Viernes Mañana Viernes Y Y Si Si Logramos Cargar Mañana Mismo O Si No El Sábado Dios Quiera Entonces Si Todo Eso Le hace Retrasar A uno Casi Toda La Semana Bueno Ya Después De 20 Minutos Bajando Aquí Del Peaje Las La La Ya Llegamos Aquí Al Peaje Del Corán El Costoso Peaje Del Corán Si Les Alcanzo A Grabar Aquí Las Tarifas De Los Carros Miren Para Carros 14.300 Para Automóvil 14.300 Para Dar Por Estar Por Esta Vía Y Un Automóvil Y Hay Que Tener Bastante Precaución Porque Digamos El Camión Soporta Más Los Huecos Y Eso Pero Un Tener Mucho Más Precaución Que Cualquier Otro Vehículo Aquí En Lluvia Llegamos Ya A Las 5 De La Mañana Aquí Al Peaje Del Corán Bueno Aquí Saliendo Del Peaje Empeora La Vía Bastante Pea Esta Vía Imagínense Y Con Toda Esa Cantidad De Plata Que Reciben A Diario Todos Peajes Este Peaje Más Que Todo Y No Arreglan Esta Vía Pero Aquí Ya Estamos Próximos A Llegar Al Puente Del Corán Ya Para Tomar La Mano Derecha Para Joder La Ruta 45 El Magdalena Medio Hacia Hacia La Costa Atlántica Bueno Y Por Acá También Hacia Medellín No Allí Más Adelante En el Cruce De Campo Alegre Para Coger Por Doradal Que Es La Más Rápida Para Llegar A Medellín En Estos Días Fui A Medellín Y Hice Un Viaje A Medellín Y De Vuelta Y La Carretera Empeoraba Bastante También De Doradal Para Arriba Bastante Huecos Como Será La Huecamenta Que Hay Las Bastantes Huecos Que Hay Que Ya Plantaron Árboles En La Mitad De La Vida Donde Están Los Huecos Para Uno No Caer Imagínense Eso Hay Árboles En La Mitad De La Vida Para No Caer En Los Hac Tener El Pedazo Del Alto Del Pollo Que Hay Subiendo Al Subido Un Poquito Arriba Al Alto Del Pollo Y Empezaba All Al Río Claro Pero Si Esta Bastante Eteriorada La Vía Por Ese Lado La Que Ya Estamos Próximos A Llegar A Magdalena Medio Este Es El Trayecto De La Ruta Al Sol Uno Bastante Dejada Esta Vida Pero Eso Si El Peaje Recaude Y Recaude Plata Todos Los Díaz Por Aquí A Mano Derecha Hacia Cartagena Medellín Si Seguimos Derecho El Puente Es Una Oreja Obligada Para Entrarnos Para Devolvernos Mejor Dicho Hacia La Hora Puerto Salgar Onda Y Mejor Dicho Volvernos Hacia Bogotá Aquí Ya Ingresando A la Ruta Al Sol 2 Que La Ruta Al Sol 2 Empieza Desde Puerto Salgar De Ahí Del Batallón De Puerto Salgar Hacia Este Lado Ya Está La Ruta Al Sol 2 Que Estamos Ingresando Aquí Tener Bastante Precaución Aquí En La Entrada Porque Hay Unos Huecos Bastante Grandes Bueno Aquí Ya En El Magdalena Medio Bastantes Estaciones De Servicio Que Han Montado Ya Aquí Sobre La Vía Bastantes Estaciones De Servicio Que En Ese Trayecto Nomás De Campo Alegre Aquí Al Corán Y Está Que Llueve Que Llueve Bastante Lluvia Creo Que La Lluvia Más O Menos Para Hasta Que Nos Amanezca Este Pedazo Ya Como les Había Enseñado La Es La Ruta De Bogotá Barranquilla Si Ya Lo Han Arreglado Bastante 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 Lluvia Por Aquí En Magdalena Medido Tener Bastante Precaución Porque Se Come Toda La Luz El Piso Así Mojado Bastante Lluvia Si Nos Amanece Y Se Va La Lluvia También Ya A las Cinco Y Media De La Mañana Ya Nos Viene Amaneciendo Por Aquí Arriba En Alto Bonito Aquí Ya Lejamos Las Llantas Al Compañero Ya Ya Le Logramos Ayudar Que Se Desbare Para Que Si Ya Continuamos Hacia Cartagena Entonces Hasta Aquí Les Voy a Dejar El Videito Hasta Acá Les Dejo El Video De Esa Ruta Al Sol Uno Que Igual Forma Se Las Que Viendo De Día A ver Si Logramos Cargar Mañana En Cartagena Para Devolvernos Y Les Les Hago El Video Para Que Estén Conectados Ahí Con El Canal Se Suscriban Y Estén Pendientes De De Esa Ruta Sentido Costa Bogotá